Aquí somos como los mexicanos, puros machos, meros machos Claro, y es que son 18 músicos en escena Ustedes saben de quién estoy hablando Ellos son... Suena a Medardo, ¿cómo es? Dale Medardo Ah, dale Medardo Como ustedes gusten Y es que este es el grito de guerra de la primerísima del Ecuador Cada que están en el escenario haciendo disfrutar al público de todos sus éxitos Maestro Mauricio, ¿cómo hace usted para aguantar a tanta gente, a tanto hombre aquí? No, la verdad es que bueno, nos llevamos muy bien Somos compañeros, somos hermanos Estoy con mis dos hijos, Daniel y Mateo Con todos los muchachos, una química totalmente chévere, compañerismo En todo caso, ellos son unos profesionales también, son muy profesionales Y este grupo de profesionales se preparan para festejar a Guayaquil a través de un show online Estamos pues muy contentos, estamos trabajando Estamos preparando la sorpresa para este día sábado, ya faltan dos días apenas Para el gran show, el gran show online que tendremos este sábado 25 de julio Para que se den un tiempito, bailen, gocen en familia Para olvidarnos de los problemas, olvidarnos un poco de la pandemia, ¿verdad? Para este show tenemos preparados nuevos éxitos Maestro, ¿hay cómo decirlo o los tenemos en secreto? No, pues aquí no hay en secreto, para que la gente se fiquen y digan Exclusiva, exclusiva para que la gente sepa, se imagina y se prepare para este sábado 25 Se vienen, obviamente se vienen temas clásicos El aguajal se viene, solo tú también que va a ser por ahí, pero le cambiamos de lugar Veinte años Veinte años se viene, llorando se fue Y todas las canciones que usted seguramente quiere escuchar De la lupación de Don Medardo y sus players Show que tendrá una duración de 2 horas con 45 minutos Las entradas las pueden conseguir en www.ticketshow.com.es Ojalá pase todo esto para vernos en vivo y en directo Sus bailes me acuerdo en Ibarra, totalmente maravillosos El calor, el cariño de la gente Para TVN Canal, Maribracho ¡Suscríbete al canal!